Bueno, buenos días a todos y a todas. Directora de la Fundación de la Caja Rural de Asturias, viceacaldesa del Ayuntamiento de Gijón, resto de autoridades, compañeros, premiados y premiadas, amigos, bienvenidos a este acto de la segunda entrega de la edición de Premios Impacto Positivo. Excuso, en primer lugar, la asistencia del rector, que le hubiera gustado presidir el acto, pero por motivos de agenda ha delegado a mí. En primer lugar, voy a dar la palabra a Eva Pando, la directora de la Fundación Caja Rural de Asturias. Muchísimas gracias, vicerector, viceacaldesa. Un placer compartir este acto con vosotros. Muchísimas gracias a todos por dedicarnos este tiempo, por participar en una iniciativa tan bonita como la que hoy nos ocupa. Para la Fundación Caja Rural de Asturias es un placer participar en este premio, ya que lo que persigue, su propósito, está muy alineado con nuestros ejes estratégicos, con el talento, con la innovación, con el impacto social. Un premio que quiere dar visibilidad a esos jóvenes, a esas chicas y chicos que queréis algo más, que queréis transformar vuestro entorno, que no solo os conformáis con la parte académica, sino que, bueno, pues dedicáis tiempo, esfuerzo en aportar valor a la sociedad. Esta semana, en este mismo edificio histórico de la Universidad de Oviedo, escuchábamos, colaboramos para poder traer aquí a Sergio Boixo, al director científico del Laboratorio de Mecánica Cuántica de Google, que nos decía que, bueno, pues que en Estados Unidos, para acceder a las universidades, los jóvenes tienen que hacer un currículum paralelo al académico, un currículum donde el voluntariado y la actividad social es muy, muy importante. Y se dedican años a ir tejiendo ese currículum, ¿no?, porque lo valoran las universidades y porque la sociedad lo valora. Y encontrarse aquí en Asturias, cuando ese currículum tampoco es necesario para acceder a la universidad, encontrarse con personas como vosotros, que voluntariamente dedicáis ese tiempo, que podría ser de ocio, lo dedicáis a la actividad social, es para nosotros muy, muy valioso y queremos premiarlo y queremos darle visibilidad y queremos agradeceroslo, porque realmente podéis ser un ejemplo, podéis ser un referente para otros compañeros y compañeras que, bueno, pues que por ahora no le hayan dado esa importancia que tiene y vosotros, pues, estáis siendo un claro ejemplo de que se pueden hacer muchas más cosas, además, ¿no?, de cumplir con vuestra obligación, que es la parte académica. La verdad es que hoy aquí, en esta cuna del conocimiento, premiamos el talento en esa máxima expresión, ¿no?, talento con mayúsculas, que diríamos. Y, además, en el caso del ganador, pues, premiamos que ese talento, además, pues, se dedica a hacer esa actividad voluntaria y de compromiso social en el territorio, algo, pues, obviamente, muy importante para la entidad que yo aquí represento, ¿no? Queríamos, bueno, pues, deciros que todos sois un ejemplo, todos para nosotros sois muy importantes, las 17 candidaturas, pero, obviamente, bueno, pues, pues, quería felicitar al ganador y a las dos personas que habéis conseguido el accessit, ¿no?, porque, bueno, pues, realmente ha sido muy complicado elegiros, ha sido muy complicado valorar todo lo que habéis aportado con vuestras trayectorias, pero, realmente, tanto David como Borja como Elsa, bueno, pues, habéis sido diferenciales y creo que hoy es vuestro día, así que felicidades. Y ya, para acabar, también quería, bueno, pues, dar la enhorabuena a la Cátedra Media Lab, a Ramón Rubio como promotor, al resto de personas que estáis detrás de ellos, porque, realmente, es una cátedra de gran impacto en nuestra sociedad, en nuestras turias, y felicitar con ello también a la Universidad de Oviedo por tener exponentes de impacto social, como es Media Lab y todo el equipo de personas que están detrás de ello, tanto profesores como estudiantes. Así que, nada, lo dicho, enhorabuena tanto a los candidatos como a los premiados y a quienes lo hacen posible. Y muchísimas gracias. Damos paso ahora a Ángela Pumariega, vicealcaldesa del Ayuntamiento de Gijón. Bien, muchas gracias, vicerector. Buenos días también a la directora de la Fundación. Y muy buenos días a todos y a todas. La verdad que, en primer lugar, quería agradecer que se cuente con el Ayuntamiento de Gijón para este segundo premio de impacto positivo. Y lo segundo que tengo que hacer es, y no por ello menos importante, desde luego, dar la enhorabuena, pues, en este caso, no solo al ganador, también a los premios Accessit y a todos los proyectos que habéis aquí presentado. Con la enhorabuena, no solo por vuestro trabajo, obviamente, que es muy importante, pero también por ese paso más que dais todos los que presentáis este proyecto, ese paso más con el compromiso a la sociedad y llevar la vida universitaria, pues, más allá de las aulas, ¿no? Que también yo creo que como sociedad es una de las cosas más importantes que penséis fuera de las aulas y que tengáis un compromiso tan, tan grande con la sociedad. Por supuesto, como decía, también a todos los que habéis presentado proyectos, a todos los estudiantes, porque se demuestra que la universidad no es solo una cantera de expedientes, no solo se está ahí para estudiar, aprobar e ir sacando los diferentes estudios, sino que además la universidad es cantera de personas que están involucradas con lo que pasa a nuestro alrededor. Así que enhorabuena por todo vuestro trabajo y por todo lo que ello representa. Y más aún cuando las universidades, como esta Universidad de Oviedo, pues, sois un gran motor de la innovación, sobre todo en el ámbito científico, en el tecnológico, pero también en lo que respecta a la economía, a la empresa, a la cultura, toda la sociedad en su conjunto. Y esta universidad, pues, está plenamente implicada en todo lo que ello representa y en todos los desafíos que la sociedad nos pone por delante. Todas esas transformaciones que son necesarias, pues, de hacerlo desde la universidad, es un punto de partida, pues, bueno, pues, el mejor, ¿no? Que sois nuestro futuro para la sociedad. Así que también, pues, bueno, pues, la Universidad de Oviedo también obviamente darle también esa enhorabuena por el trabajo hecho y por ser conscientes de este papel tan relevante que tenéis en la sociedad y de ese también protagonismo que tenéis en fomentar valores, valores más allá del simple estudio, ¿no? Sino todo lo que tiene que ver con la colaboración social, el esfuerzo y que vuestros alumnos tengan, pues, esa, bueno, pues, ese granito de arena en esta sociedad. Este y estos premios son el, como decía, son una buena muestra de este convencimiento del esfuerzo que hay que hacer más allá de sacar asignaturas adelante. Y este marco de colaboración, quería reiterar también, pues, la satisfacción que tenemos del Ayuntamiento de Gijón en colaborar, Ayuntamiento de Gijón con la Universidad de Oviedo, a través también del trabajo que tenemos compartido con las diferentes cátedras en la mía del conocimiento. Tenemos Gijón Smart Cities, Gijón Azul, Gijón Sostenibilidad y Media Lab y desde esta vicealcaldía que yo represento, pues, brindamos ese apoyo y que, desde luego, pues, tiene que seguir siendo así porque, bueno, pues, se hace una unión muy fuerte y que se crean unas sinergias que hay que seguir fomentando. Desde el Ayuntamiento de Gijón también compartimos ese empeño en buscar soluciones innovadoras a lo que, bueno, pues, nos enfrenta la sociedad y todos los problemas que tienen, pues, las ciudades y nuestra sociedad desde hoy en día, pues, bueno, pues, desde la Universidad, pero también desde el Ayuntamiento estamos tratando de buscar soluciones innovadoras al día a día de los ciudadanos. Y en este camino quería también, bueno, pues, contar un poco lo que estamos haciendo desde el Ayuntamiento, desde la concejalía que yo llevo, que llevo la parte de economía, empleo, turismo e innovación. Entonces, estamos desde mis áreas tratando de hacer también en el Ayuntamiento una transformación en profundidad en los servicios municipales, también para poder, pues, desde digitalizar, pues, muchos de los procesos, pero también formar a los ciudadanos para que vayamos conjuntamente Ayuntamiento y Ciudadanía y poder, bueno, pues, no solo gestionar nuestra parte interna como Ayuntamiento, sino poder ofrecer a los jijoneses, en este caso, desde el Ayuntamiento, servicios más ágiles, más sencillos, más accesibles. O sea, que también estamos trabajando conjuntamente con empresas y universidad para que todo el ecosistema, pues, bueno, lo que haga es facilitar la vida de la ciudadanía. Y estamos también acompañando estos procesos con otras medidas de innovación social, que a mí me gusta mucho siempre hablar de la innovación social, porque parece que cuando hablamos de innovación hablamos todo de tecnología e innovación, pero, bueno, pues, la innovación social en la que integramos la participación de la ciudadanía. O sea, al final, si avanzamos muchísimo en digitalización, pero las personas no acompañan esa digitalización, estamos creando una brecha muy grande, ¿no? Por lo tanto, siempre intento hablar de esta innovación social que tanto me gusta y con estas sinergias que creamos con la universidad, yo creo que es uno de los puntos y de los ecosistemas más fuertes en los que podemos seguir trabajando. Y estas medidas que os he contado así de forma deslavazada, pues, forman parte de nuestra estrategia de innovación que presentamos hace una semana. Presentamos una estrategia de innovación en el Ayuntamiento de Gijón, precisamente, para unir todos los caminos y poder, pues, bueno, tener un impacto muy positivo en dinamizar la ciudad. Y, bueno, creo que compartimos los mismos objetivos, trabajar por una sociedad mejor, cada uno desde nuestros ámbitos. Así que, bueno, por cerrar ya mi intervención, reiterar mi enhorabuena y, sobre todo, pues, ese compromiso con lo social, que de eso va este Premio Impacto Positivo. Muchas gracias. Bueno, para la Universidad de Oviedo es un honor contar con esta actividad, con esta iniciativa y poder compartirla con Caja Rural y con el Ayuntamiento de Gijón, a los que agradecemos su apoyo y felicitamos a la Cátedra de Media Lab por todo el trabajo desarrollado hasta ahora. Felicitamos también a los premiados, a David Zotero Ballina y a los Acesit, Borja Ruiz Sánchez Mier y Esa Villa Fernández por lo demostrado. Ahora vamos a ir describiendo un poquitito en qué consiste el reconocimiento, pero no es un reconocimiento por una línea de méritos, sino por una confluencia de inquietudes, acciones, actividades muy diversas y que recogen también la complejidad de lo que es la estructura de apoyo. Creo que para fomentar la participación hace falta mucha creatividad, hace falta modelos como los que la Cátedra ha impulsado y si en algo la sociedad puede innovar o puede ser mejor o podemos cambiarla, es permitiendo y facilitando que los ciudadanos y las ciudadanas puedan participar y puedan ser ellos mismos los protagonistas. Este premio no es un premio económico que los estudiantes reciben para sus múltiples necesidades, a futuro, que seguramente tendrán, sino que destinan a acciones con interés social. O sea, que hay un doble agradecimiento. Primero por la labor que les ha permitido llegar hasta aquí y después porque el premio lo dirijan hacia acciones y empeños que son necesarios y que siempre necesitan esa ayuda. Hace un año ya que se puso en marcha este premio, cuyo objetivo principal era tener un impacto positivo en la sociedad. Ese impacto positivo podemos establecer indicadores o podemos concretar de muchas maneras en qué consiste. Pero para la universidad lo fundamental es establecer un puente o un camino en el que ese compromiso quede patente, quede reflejado. Un día como el de hoy es un buen momento para parar en el camino y recapitular qué ha pasado este año y si merece la pena, que sí, desde luego, pero cómo se puede fortalecer eso hacia futuro en posteriores ediciones. Para el premio se ha tenido en cuenta el currículum académico, se ha tenido en cuenta la participación social y en la actividad y en la vida de la universitaria. Y también un currículum de tipo social, un currículum en el que los estudiantes atesoran o acumulan y demuestran una participación y una colaboración con el tejido social. Y yo creo que todo esto unificado da un perfil del cual la universidad puede sentirse muy orgullosa, tanto del primer premio como de los ACCESIT y merece la pena que paremos las actividades para reconocerlo en este momento. Señalar que el ganador del año pasado, Javier Rancedo, entregó sus mil euros a Cáritas y fue estudiante de Biología de la Universidad de Oviedo con premio Fin de Grado. Realizó el máster universitario en Biomedicina, Oncología Molecular y se encuentra actualmente realizando estudios de doctorado. Y va un poco en la línea de lo que la vicealcaldesa señalaba, de lo complejo que puede ser el planteamiento de la participación desde una institución como esta y con protagonistas que atesoran y acumulan en este momento esa variedad en su currículum. Me gustaría señalar, tanto los premiados del año pasado como estos, que para la institución sois universitarios ejemplares. Es decir, un ejemplo para el resto de los que formamos parte de la comunidad, un ejemplo a seguir. Y os deseamos todo lo mejor para el futuro y para lo que nos depare esta acción o esta necesidad de impulsar el tejido social y ayudar a que estas y otras iniciativas cristalicen y cada vez sean más visibles. Me gustaría también agradecer, de manera especial, la iniciativa de la Cátedra Media Lab, que es la que permite hacer el reconocimiento a sus estudiantes, que aportan 2.000 euros a través de estos tres premios a las entidades sociales que ellos vayan a designar. Por último, esperar que el año que viene tengamos una muestra a la altura de lo que estos tres estudiantes dejan en el listón que estos estudiantes dejan este año y a la cátedra, animarles a seguir con su empeño. Y siempre, además, es que yo en mi departamento tengo varios profesores que colaboran y siempre están diciendo no, tengo que ir a la Cátedra, tengo que ir a Media Lab, tengo que ir a Media Lab. O sea, no es cualquier cosa. Quiero decir que no son 10 minutos dedicados. Es un empeño que requiere compromiso y que no está recogido en términos académicos como un elemento que nos permita progresar en nuestra vida académica. Y eso no sé si tiene sentido para muchos, pero para los que estén en la casa saben que lo que estoy diciendo es muy importante. El que hagamos un hueco en nuestro currículum académico también para hacer como nuestros estudiantes presente el compromiso social y la dedicación a este tipo de empeño me parece que es digno de reconocer. Entonces, algo de extensiva no solo a la cátedra, sino a todos los que en ella colaboran. Y no sé, aquí tengo puesto en el guión que ahora me tengo que callar porque alguien va a tomar la palabra. No sé si lo tengo que presentar. Lo del diálogo entre Raúl. A continuación vamos a escuchar un diálogo entre Raúl Enterríos y Reña Esteñal. Es que no sabía si se iban a levantar directamente y como si fuera una acción teatral nosotros nos teníamos que quedar. Pero no, creo que es bastante formal el tema. Nos sentamos y bajamos. Bienvenido a Asturias. Muchísimas gracias por haber atendido en nuestra bendición. Como sabes, dirijo en la asociación compromiso Asturias del Tión. Tú eres una representación de esos asturianos que estáis por el mundo y que volvéis para compartirlo. Para compartir con nosotros y además en una ocasión tan especial como son estos premios Impulso Positivo. Así que, bueno, estamos encantados de tener Tatic aquí con nosotros. Yo voy a hacer una… bueno, me he traído la chuleta. Yo no podría tener toda esta información de memoria porque voy a hacer una presentación en primer lugar de Raúl para conocerle a todos un poquito mejor. Raúl Entre Ríos nació en Gijón en el seno de una familia de clase trabajadora de conducta impecable y especialmente dotada para el deporte. El camino del éxito lo abrió su hermano Alberto Entre Ríos, un potente jugador que lideró el equipo nacional de balón mano, en el que dejó el sello de respeto y admiración. También Raúl se impregnó de esos valores a los que unió su inteligencia en la cancha y su capacidad para optimizar el equipo hasta auparse como líder y referente en el club y en la selección nacional. La prensa deportiva española despidió a la leyenda de los hispanos el día de su retirada tras ganar su segunda medalla olímpica en Tokio. Con un mensaje en redes que decía, La carrera deportiva de Raúl Entre Ríos, un ejemplo de generosidad desde la excelencia. Como ves, tengo mis fuentes, Raúl. Además, formado en las categorías base del grupo Astur Balón Mano, pasó después al Gijón Balón Mano y posteriormente a la de Mar de León y al Valladolid, hasta que debutó con la selección española en 2003, en la que ejerció como capitán y con la que jugó durante 18 años. Tras fichar por el Barcelona, su palmarés entre 2010 y 2021 se engrosó con atención, tres Champions, once Ligas a Sobal, ocho Copas del Rey, nueve Supercopas y cinco Mundiales de Club. Además, no nos olvidemos de sus dos medallas olímpicas de bronce en los Juegos de Pekín en 2008 y de Tokio en 2020. Raúl, qué impresionante tu palmarés deportivo. ¿Qué destacarías de toda esta etapa que has dejado atrás ahora, con esa mirada que tienes en este momento? Bueno, lo primero que pienso es qué orgullo haber podido tener una carrera tan larga, y lo que en un principio se convirtió en sueños que podías tener cuando empezabas a jugar, cuando eras pequeño, después se fue convirtiendo en objetivos y la verdad que era difícil imaginar que pudiera conseguir o que pudiera vivir todas las experiencias que he podido vivir a través del deporte. Así que, bueno, creo que puedo sentirme muy feliz de haber podido tener este recorrido, de haber podido compaginarlo con una vida familiar muy rica, con una vida académica que también he podido llevar al mismo tiempo que esa exigencia deportiva me requería muchísimas horas de entrenamiento y de viajes y de competición, y la posibilidad de seguir creciendo como deportista, pero también como persona. Es algo que me ha formado, que me ha ido moldeando a lo largo de los años y me convirtió en la persona que soy hoy en día. Qué importante la formación, ¿no? Como dices, en todo este proceso, porque es estar aprendiendo y aprendiendo continuamente como nuestros jóvenes, ¿no? Pero esto no es todo. También en tu tierra has tenido muchos reconocimientos. Hace no mucho fuiste pregonero del Sella, has recibido la medalla de Asturias, el reconocimiento también del Ayuntamiento de Gijón, en tu tierra natal, y también el Premio Nacional de Deporte de Manos de Sus Majestades, los Reyes, ¿no? En casa, prácticamente, tienes casi casi todos los premios, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de estos recuerdos? Bueno, hay momentos muy especiales en todo esto, ¿no? Alrededor del deporte hay unos premios o unos títulos, medallas, que puedes conseguir a través de la propia competición, de lo que haces dentro de la pista, pero luego también creo que hay una serie de premios que se diferencian de los demás, que hablan un poquito más de lo que has hecho como persona, ¿no? Y que llegan, además, o han llegado posteriormente a toda esa carrera deportiva, con lo cual uno hace que todavía los reciba con muchísimo más orgullo, ¿no? Cuando vienen, además, de tu tierra, de tu casa, de Gijón, de Asturias, cuando tienes la oportunidad de dar el pregón del descenso, algo tan icónico, ¿no?, de nuestra tierra, pues, bueno, son cosas que no te podías imaginar, ¿no? Como te decía, la competición te da esos momentos de alegría, ¿no? Esos objetivos que cumples y que quedan ahí marcados en la historia, pero es verdad que internamente, cuando tienes la oportunidad de vivir todo esto que viene posteriormente, pues hace ver que se ha valorado mucho tu trabajo, ¿no? Y creo que es lo que aspiramos, ¿no? A intentar hacer nuestro día a día las cosas mejor, lo mejor posible, dar nuestro máximo y la gente lo reconozca, pues, es un motivo de orgullo tremendo. Bueno, en Asturias te queremos, ya lo sabes y se nota, ¿no? Vamos ahora a hablar de deporte, de valores sociales, porque a través del deporte se transmiten todos estos valores fundamentales que contribuyen al desarrollo también personal y social, ¿no? Ayuda a fortalecer el cuerpo, pero también el espíritu y la mente y Raúl, según tu experiencia, ¿qué valores destacarías, ¿no? Como más relevantes que se trasladan desde el deporte a las personas, ¿no? Muchos, innumerables, ¿no? Como decía, el deporte me ha ayudado a moldearme como persona en todos los ámbitos, ¿no? Y concretamente en mi disciplina yo he tenido la suerte de participar en un deporte de equipo y eso engloba muchísimos valores que creo que son aplicables a la sociedad para cualquier momento, ¿no? En todos estos años que he tenido de carrera profesional he podido trabajar en grupos, con lo cual el trabajo ha sido fundamental para conseguir los objetivos, ¿no? El intentar aportar tú el máximo posible dentro de ese colectivo por un objetivo común, ¿no? Aceptar ese rol en beneficio de los demás, ¿no? Pero al margen de toda esta cooperación, de toda esta comunicación, trabajo en equipo, individualmente hay una serie de valores que van implícitos en el deporte, ¿no? De la autosigencia, de tener una capacidad de adaptación a cada momento, ¿no? De la competitividad, intentar siempre buscar un paso más y levantarte de esas derrotas, ¿no? En los peores momentos para volver a construir algo positivo y conseguir los objetivos, ¿no? Y hay un valor que yo creo que es muy aplicable y muy necesario y el deporte te lo enseña muchas veces de forma muy cruel y es la humildad, ¿no? Cuando estás metido en competiciones y estás aspirando a ganar cualquier título, cualquier medalla, sabes que tienes que trabajar duro, pero siempre te puedes encontrar equipos o jugadores que son mejores que tú y que te van a ganar, ¿no? Eso te vuelve a situar otra vez en una situación de empezar de cero, de volver a crecer y ese valor creo que está siempre presente o debe estar siempre presente, ¿no? Porque no hay tiempo para la relajación ni para pensar que el trabajo está hecho, ¿no? Siempre tienes que estar pensando en crecer y en cómo mejorar lo que estás haciendo. Bueno, y desde esa humildad, ¿no? Y pensar... ...que te fuiste de casa, ¿qué valores o qué cosas te llevaste de casa que te hicieron que te hicieron poder adaptarte a tantos cambios desde tan joven, ¿no? ¿Qué podrías decirnos de todo lo que traías, ¿no? Porque te fuiste... ¿A qué edad te fuiste? A los 18, 19 años. Y bueno, me imagino que ahí esa experiencia de enfrentarte a todos esos retos y demás y de que la mente se mantenga en ese equilibrio, ¿no? Tan complicado. ¿Cómo te ayudaron esos valores que traías de casa? Muchísimo. Creo que han sido fundamentales, ¿no? Yo he crecido en una familia, como decías, de clase trabajadora. Tengo perfectamente claro el recuerdo de mi padre trabajando muchísimas horas para sacar adelante a la familia, a mi hermana, a mi hermano y a mí. Y desde siempre nos hemos criado en un ambiente, en un clima familiar fantástico, ¿no? en el que siempre hemos tenido el cariño y el apoyo en todo aquello que hacíamos, pero al mismo tiempo también nos dejaban claro el valor de las cosas, ¿no? Y la importancia de tener que trabajar duro para poder conseguir aquello que quisiéramos y sobre todo también comprometernos con aquello en lo que estábamos haciendo, ¿no? Y esto ha sido algo que siempre he tenido muy claro, ¿no? Y que me ha ayudado mucho en los años posteriores de carrera deportiva, en todos los clubes o en la selección o en cualquier acción en la que he podido participar, el compromiso ha sido máximo, ¿no? Y eso es algo que he traído siempre desde mi casa, desde lo que me han inculcado mis padres, ¿no? El hecho de poder participar en algo implica que tú puedas dar lo mejor de ti mismo, ¿no? Eso ayuda a crecer individualmente, pero también ayuda a que aquello que estés haciendo, pues, también tenga una tendencia positiva, ¿no? O sea que no tengo duda que la educación que he recibido por parte de mis padres y lo que he vivido en casa, el esfuerzo de mi hermana estudiando la carrera que he tenido mi hermano, todo eso me ha ayudado a poder ver un camino que creo que era el correcto. Fantástico. Ahora, también me gustaría hablar de algo que no se conoce tanto en Asturias, precisamente, y es tu campus, ¿no? El campus de Raúl Entre Ríos. Es un campus con más de seis ediciones, pandemia mediante, ¿no? Que tiene una, además, por lo que me han dicho mis fuentes, alta demanda, tan alta, que las plazas se agotan en menos de 48 horas, como los grandes conciertos, ¿no? Cuéntanos un poco esta iniciativa, Raúl, este campus, ¿cómo surgió la idea, para quién es, qué objetivos hay detrás? Bueno, la idea surge, después de unos años ya fuera de Asturias, practicando con la mano, pues, en idear un evento que me pudiera permitir devolver todo lo que había aprendido a lo largo de los años en otros clubes, en otras comunidades, ¿no? Yo siempre he tenido muy claros mis orígenes, ¿no? Soy un ciudadano orgulloso de Gijón, de mi tierra, y siempre quería intentar vincular precisamente mi ciudad a mi deporte e intentar atraer a jóvenes deportistas a practicar el balón mano, pero no solamente de la región de Asturias, sino de toda España, para, digamos, que viesen de dónde había salido Raúl Interríos como jugador, Pero también como persona que pudiera vivir todo lo que viví yo desde joven. Y la verdad que desde el principio es algo que ha ido muy bien y, bueno, hemos tenido jugadores y jugadoras de otros lugares de España, han podido venir a conocer la ciudad, a disfrutar del deporte y de todos los valores que transmiten, O sea que, bueno, es algo que la verdad que, viéndolo con perspectiva ha sido muy positivo, hemos podido disfrutar de ediciones muy buenas y de ir más allá de lo que es el propio balón mano, sino de todos los valores que estamos hablando que inculca el deporte. Y todo este campus, ¿qué te gustaría destacar? El campus, sobre todas las cosas, con esta experiencia de hacer que, porque ¿cuántas plazas hay en el campus anualmente? 120. 120. 120, varias ediciones, por lo tanto, han pasado muchas familias, ¿no? Sí. ¿Qué balance haces de ese impacto que destacarías? Bueno, precisamente viendo ahora el premio Impacto Positivo, pues creo que el impacto ha sido así, positivo, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos decidido que fuera un campus que va un poco más allá de lo que es puramente técnico-táctico, por decirlo así, ¿no? En muchas ocasiones podemos ver campus de tecnificación que únicamente se dedican a intentar que los jugadores y jugadoras pues crezcan deportivamente, pero nuestra idea era hacer un evento que a través del balón humano y el deporte pues también pudiéramos fortalecer e impulsar valores positivos para la sociedad, ¿no? Algo que creemos que es muy necesario y que además todos sabemos que el deporte sirve como un hilo conductor perfecto para ello, ¿no? Entonces, en todas estas ediciones hemos intentado fortalecer aspectos como la inclusión, el deporte para todos, programas, digamos, antibulling, bueno, aspectos que consideramos que en la juventud de hoy es importante fortalecer porque tenemos una responsabilidad a la hora de construir un futuro mejor y a través del campus podemos hacer esto. ¿Cómo se plantea? Creo que ha habido algunas dificultades logísticas. Sí, desgraciadamente este año hemos tenido problemas con la disponibilidad de la instalación. Ahí en Gijón, en el Palacio de los Deportes, hay otros actos en la misma semana, otras semanas no era posible por logística propia de los monitores o por disponibilidad tampoco de la instalación. Bueno, es un evento que se ha estabilizado con una forma de trabajar. Siempre he creído que para hacerlo hay que hacerlo bien con la calidad que requiere y, bueno, hay que valorar bien cuándo eso se puede hacer y cuándo no, ¿no? Lo que tengo claro es que debe ser un campus y un evento que tiene que continuar. De hecho, estoy pensando también en cómo hacer crecer este tipo de actividades y destemporalizarlo, digamos, de lo que es la franja veraniega, de hacer más eventos que puedan ser positivos para el deporte, para fomentar estos valores que estamos hablando en otros lugares de Asturias, ¿no? Creo que tenemos muchísimo potencial en la región a nivel deportivo, también muchos medios para poder hacer cosas muy interesantes alrededor del deporte y esa es la idea que tengo. Vamos a seguir viéndolo en el futuro próximo. Seguro. Hay otro asunto antes de pasar un poco a la parte final, que es muy importante también hoy en día en relación con los jóvenes, los valores y tiene que ver con la educación en valores en la generación actual, ¿no? Vivimos en una sociedad que está muy conectada digitalmente, pero algo desconectada a veces de la realidad y yo creo que eso merece que nos preguntemos por qué es tan importante que los jóvenes que hoy están aquí y con estos premios se involucren en estas actividades sociales, ¿no? ¿Por qué crees que está importante sobre todo hoy? Sí, estoy de acuerdo con que en la actualidad pues la forma de relacionarse de los jóvenes es muy diferente a lo que podíamos tener hace años, ¿no? Ahora hay muchísimo más contacto a través de los dispositivos, de las pantallas y esto quizá nos ha separado un poquito de la realidad y de ese contacto humano y social que es tan fundamental para crecer, ¿no? Relacionarse te ayuda a desenvolverte como persona y es algo en lo que la verdad tenemos que conseguir el equilibrio entre adaptarnos a estos nuevos tiempos y al mismo tiempo impulsar que eso no se deje, que no se olvide, ¿no? A nivel de mi evento, por ejemplo, del campus pues lo tenemos muy presente, los móviles quedan un poquito apartados durante el tiempo que estamos ahí disfrutando de esto porque entendemos que el chico o la chica tiene que interactuar con otras personas y es así como conseguimos un núcleo de unión entre todos, ¿no? Como conformamos una gran familia un gran equipo ese es el objetivo, ¿no? Y a veces con pantallas por el medio es un poco más complicado, ¿no? En el propio club también donde trabajo en el Barça también es algo que tenemos muy presente el hecho de tener que estar concentrados en lo que estamos haciendo en cada momento dejar todos esos dispositivos a un lado para que el equipo sea lo importante y lo que estás haciendo cobre una mayor relevancia, ¿no? Bueno, es algo que como te digo tenemos que intentar buscar el balance que sea positivo pero no hay duda de que cuando volvemos otra vez a esa buena relación entre todos pues nos enriquece enormemente. Desde luego y bueno ya vamos a ir terminando pero sobre todo vamos ahora a darle un repaso y a hablar un poco de estos premios de los premios Impacto Positivo del porqué de estos premios y el para qué estos premios hemos escuchado a la Universidad de Oviedo hemos escuchado los valores que nos ha dado la directora de la la vicealcadesa de Gijón sobre estos premios son fundamentales para ayudar a reconocer y a dar visibilidad a lo que realmente la importancia de lo que estáis haciendo desde una data temprana y tener ese impacto en la sociedad para construir y para desarrollar vuestro futuro y poder impactar verdaderamente más allá de lo académico y esto yo creo que es muy importante ¿qué te parece esta iniciativa? Me parece fantástica y creo que es algo que debería extenderse a muchos más ámbitos pero el reconocer esa labor de los estudiantes más allá del ámbito académico una labor que es desinteresada y que está en búsqueda de mejorar la sociedad creo que poco se premia esto debería de estar mucho más extendido como decía pero estoy totalmente a favor de estos premios del premio Impacto Positivo de que estas figuras sean reconocidas porque tienen que servir de ejemplo para muchas otras personas que estén dispuestas a ayudar a colaborar y hacer crecer la sociedad en el sentido que todos queremos Bueno al final se trata de que estáis ya dejando huella desde muy temprano desde que cuando pasamos la huella que dejamos también es fundamental Raúl estás considerado un ejemplo excepcional en el deporte español por los récords deportivos alcanzados y por tu reconocido prestigio personal ahora que termina tu etapa en el Barcelona sabemos que tienes varias ofertas como entrenador y como gestor deportivo ¿cuáles serán tus próximos pasos y más importantes ¿está Asturias encerrada? Bueno estoy valorando ahora las nuevas vías salir del club en el que estoy el Barça después de tantos años no ha sido una decisión sencilla porque es un lugar especial pero al mismo tiempo tenía ganas de afrontar un nuevo reto veremos a ver qué depara esto estoy valorando diferentes posibilidades pero de una forma u otra Asturias estará en ese radar siempre soy una persona que está muy orgullosa de mi tierra quiero que este vínculo continúe durante mucho más tiempo y siempre que pueda intentaré aportar lo que sea a la sociedad a Asturias a mi gente y por qué no pensar que en algún momento pueda estar aquí de vuelta y desarrollando mi labor aquí por supuesto te seguiremos de cerca Raúl te seguiremos y bueno nada para despedirnos de Raúl darte las gracias de nuevo por haber compartido tu tiempo con nosotros con además ese vuelo de vuelta que tienes esperemos que que bien esperemos que bien te deseamos todo lo de mejor para esa decisión y esos próximos pasos y además quería también lanzar desde Compromiso Asturias un mensaje a los jóvenes que estéis hoy aquí porque desde luego jóvenes con buenos expedientes hay muchos pero jóvenes con los valores y con las acciones que habéis demostrado y que hemos visto por parte del jurado no hay tantos por lo tanto desde aquí también deciros que os merecéis lo mejor por ello así que muchas gracias y enhorabuena a todos y enhorabuena profes con impacto, organizadores de estos premios Impacto Positivo. Hola, buenos días. Muchas gracias, vicerrector. Muchas gracias. Quiero comenzar agradeciendo al Ayuntamiento de Gijón, Fundación Cajarro en la Asturias y Compromiso Asturias 21 por confiar en nosotros otra vez para que esta segunda edición del premio se pueda llevar a cabo. También quiero agradecer a Raúl Entre Ríos por estar aquí, por esa apretada agenda poder venir, al responsable de todo esto, a Ramón Rubio y a la Escuela de Arte de Oviedo, que nos representa hoy, su directora Laura Rodríguez Gutiérrez y el profesor de escultura Jorge Jovino. La artista no ha podido estar entre nosotros hoy porque tiene compromisos laborales, entonces voy a leer unas pequeñas palabras sobre lo que representa la escultura que tenemos aquí hoy y que será el premio para el obsequio, para el premiado. Lo primero y más importante agradecer a la Universidad de Oviedo y Media Lab, en especial a Inés y Ramón, por haber confiado conmigo para la realización de esta pieza que cumple una función tan importante y simbólica como el día de hoy. Es por eso, por lo que a pesar de una de las premisas principales para su realización es que fuera una pieza abstracta, quise evocar las formas de sentimiento, apoyo, colaboración y humanidad, ayudándome de volúmenes redondeados que podrían recordar un abrazo o un gesto protector. La combinación de materiales naturales, el modelado de la pieza con un acabado rugoso y sus tonos metálicos, en mi opinión acompañan esta sensación añadiendo firmeza y seguridad. Espero que, del mismo modo que me pasa a mí, esta pieza os transmita todas las emociones y, sobre todo, sirva el premiado para recordar este día tan especial. Continuando ya con algo de mi propia cosecha, queridos amigos, miembros de la comunidad universitaria, distinguidos invitados, es un honor y un privilegio estar aquí con todos ustedes para presentar el segundo premio Impacto Positivo de la Universidad de Oviedo. Este premio es una celebración de la excelencia, innovación y compromiso social de nuestra comunidad universitaria. Vivimos en tiempos en los que la colaboración entre iguales es muy necesaria. Nuestra sociedad enfrenta desafíos complejos que requieren soluciones creativas, sostenibles, pero, sobre todo, y creo que no se ha dicho hoy aquí todavía, humanas. La Universidad de Oviedo, consciente de su papel formando líderes, decidió instalar este premio para reconocer a aquellos estudiantes que van más allá del suspediente académico, que contribuyen de manera significativa al bienestar de la sociedad asturiana. Este premio no solo reconoce el mérito académico, como acabo de decir, sino también la dedicación y el esfuerzo puestos en mejorar la vida de los demás. El objetivo es destacar la excelencia de aquellos estudiantes que con su labor tienen un impacto real y tangible en la sociedad asturiana. Este año hemos recibido varias candidaturas, cada una de ellas ejemplificando valores de compromiso, sostenibilidad y excelencia. Tanto la persona premiada como los ganadores del Accessit tendrán la oportunidad de donar la cuantía económica de su premio a la organización de su elección, demostrando una vez más su compromiso con la causa y su deseo de seguir contribuyendo al bienestar de nuestra comunidad. Este gesto refleja la verdadera esencia del impacto positivo, poner el bien común por encima de las preferencias personales. Me gustaría aprovechar esta ocasión para agradecer a todos los participantes y a quienes han apoyado esta iniciativa. Gracias a ustedes podemos demostrar que la Universidad de Oviedo no solo forma profesionales, sino también ciudadanos responsables y comprometidos. Espero que este premio inspira a todos los presentes a continuar buscando formas de contribuir positivamente a nuestra sociedad. Que sigamos trabajando juntos para crear un mundo más justo, equitativo y sostenible. Enhorabuena a todas las personas participantes. Su trabajo y dedicación nos recuerdan que cada uno de nosotros somos capaces y podemos marcar la diferencia. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra Santiago Fernández, director de la Fundación de la Universidad de Oviedo, que nombrará a los premios. Buenos días. En reunión telemática celebrada el pasado 4 de junio a las 12 horas, la Comisión de Valoración de los Segundos Premios Impacto Positivo del Media Lab de la Universidad de Oviedo, integrada por don Esteban Agulló Tomás, director de área de cooperación, tercer sector y responsabilidad social de la Universidad de Oviedo. Doña Reyes Señal Rodríguez, directora de Compromiso Asturias 21. Doña Patricia García Zapico, directora general de innovación y promoción del Ayuntamiento de Gijón. Don Pedro Carro Fernández, coordinador de marketing y comunicación de la Fundación Caja Rural de Asturias. Doña María González García, profesora de la Universidad de Oviedo, miembro del equipo Profes con Impacto del Media Lab. Don Luis Alfonso Díaz Secades, profesor de la Universidad de Oviedo y miembro del equipo Profes con Impacto del Media Lab. Y don Santiago Fernández López, director gerente de la Fundación Universidad de Oviedo. Don Borja Ruiz Sánchez Mier. Don Borja Ruiz Sánchez Mier. Adiós. Gracias. Borja destina su accesit al Equipo Europa. Accesit, con dotación económica de 500 euros, destinado a la organización no gubernamental que decida, doña Elsa Villa Fernández. Gracias. Elsa destina su accesit a la Asociación Galván. Y por último, premio Impacto Positivo del Media Lab de la Universidad de Oviedo, con entrega de la escultura, así como una dotación económica de 1.000 euros, destinada a la organización no gubernamental que decida, don David Otero Ballina. Gracias. David destina su premio a Asociación Malaya. David, por favor, si quieres dirigirnos unas palabras. Muchas gracias. En primer lugar, me gustaría agradecer a los organizadores y colaboradores del Premio Impacto Positivo y dar los buenos días a todos y todas. Soy David Otero, estudiante de enfermería, bueno, ahora ya enfermero, era estudiante hasta mayo de 2024, me he graduado y tengo 21 años. Desde muy joven, he tenido una alta motivación hacia el asociacionismo y los movimientos participativos, estando presente en el ámbito académico, comunitario y el de la salud. Recuerdo mis primeros pasos como delegado de clase en la ESO, posteriormente en bachillerato, pero cuando realmente comencé a participar activamente en la sociedad, fue en el grupo de participación juvenil de Villaviciosa. En aquel momento, gracias a mis compañeros, pude representarles en la firma del Pacto de la Infancia, en el Principado. Y posteriormente, en segundo de bachillerato, conocí la Mesa Intersectorial de Salud de Villaviciosa, un órgano en el cual conocí a todas las entidades del municipio que participaban por una mejor evolución social de la población. Allí, conocí a Rosa Aguas Vivas, delegada de la Asociación Española contra el Cáncer y de la Asociación Flor del Agua. Fue ella quien nos impulsó a fundar la Asociación Juvenil Juventud Maliaya, en Villaviciosa. Y gracias al apoyo de la EMI, de la Asociación Raitana, Pro Personas con Discapacidad, y Ángel Valle, de la Asociación Cubera, este proceso fue bastante fácil. Se hizo muy ameno y pudimos comenzar haciendo diversas actividades. Ya posteriormente, iniciando mi etapa universitaria en la Universidad de Oviedo, en la Facultad de Gijón, pude adquirir una visión holística de la salud, en la cual hemos conocido que es algo integral y nuestros profesores, como enfermeros, no ATS ni DUES, somos una profesión que ha evolucionado, nos han hecho llegar la humanización de los cuidados. La salud es algo global que nos afecta a todos y lo que ocurra en un lugar afecta a todos nosotros. Desde siempre, nuestros profesores nos han impulsado a participar en actividades sociales. Mismamente, Enrique Oltra y Sofía Osorio nos han animado a participar en la carrera solidaria Jalván, a participar como estudiantes en el campamento de diabetes, de la Asociación de Diabetes del Principado de Asturias, a ASCIPAS o incluso a ser monitores en el Día Mundial de la Parada Cardíaca aquí en Gijón. He sido subdelegado estos cuatro años en mi facultad y, junto con el apoyo del decano Fernando Alonso, nuestra facultad se asoció con la Asociación Estatal de Estudiantes de Enfermería, pudiendo tener un papel nacional y, asimismo, afectar a la Universidad de Oviedo y a mis compañeros. Como dijo Pilar Lozano, la anterior expresidenta de la asociación, la Asociación Estatal de Estudiantes de Enfermería es apoyo allá donde les necesiten. He tenido la suerte de asistir a varias asambleas y relacionarme con compañeras muy involucradas y apasionadas con la enfermería, así como el impacto social. Gracias a ellas, me di el paso hacia una innovación social mucho más elaborada, pudiendo actuar y transmitiendo propuestas desde la asociación a mi facultad. También he acudido a congresos formativos nacionales, estando totalmente convencido de que la educación no se limita a las aulas, se extiende a la comunidad y va más allá. Trabajar junto a la asociación estatal me ha dado una perspectiva más amplia sobre la importancia de la colaboración y el contacto con estudiantes de otras regiones. El último verano, incluso, enlazando con esto de la formación, la Fundación de Educación para la Salud, Fundadex, tiene un programa de agentes jóvenes conocido como PAGEX, en el cual forman a jóvenes interesados en ser agentes de salud para poder realizar actividades a nivel de ámbito de la juventud. En este sentido, junto con una compañera de enfermería, iniciamos un proyecto de talleres de primeros auxilios. Allí, al principio fue difícil, pero posteriormente, con el apoyo del SESPA, la Asociación Juvenil Abierto hasta el Amanecer, como se puede ver muchas asociaciones involucradas, pudimos dar el paso y dar talleres, tanto a los jóvenes como a la población general. Con esto, no quiero hacer ver la trayectoria, sino que podemos intervenir en diversos ámbitos y que hay multitud de asociaciones y entidades, y que la participación comunitaria es algo global, nos afecta a todos. Podemos actuar de diferentes formas. Ayudar a los demás y participar activamente en la vida universitaria ha moldeado quién soy hoy. Cada proyecto, cada sesión formativa, cada momento de voluntariado, me ha enseñado algo nuevo sobre el valor del trabajo en equipo, la importancia de la empatía y el poder del compromiso. Estos momentos me han demostrado que, aunque los desafíos pueden ser grandes, el impacto que podemos tener en la vida de los demás es aún mayor. Como dijo Paula Setién, presidenta actual de la Asociación Estatal de Estudiantes de Enfermería, hay momentos para todo. También se dejo aquí antes. Ser estudiante y representante no es fácil, pero es posible. La clave está en involucrarse hasta donde queramos y podamos. No siempre estaremos igual de activos, pero sí estaremos y permaneceremos. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a todas las personas que me han apoyado en este camino. A mis profesores, mentores, por su orientación y confianza. Quique, José Antonio, Cristina, Rosy, a María por haberme nominado. Almudena, Adela, Chusa, un montón de profesionales que han contribuido a lo que soy hoy. A mis compañeros, por su colaboración y amistad. A mi familia, por su amor incondicional. No me esperaba recibir este premio. La participación social es un hábito que llevo interiorizado. No le da importancia, pero sí es cierto que el impacto se nota y contribuye, me enriquece muchísimo como persona y me ha aportado un montón de conocimientos que me acompañarán a lo largo de mi vida. Espero que mi experiencia inspire a otros estudiantes a involucrarse y todos tenemos el poder de hacer una diferencia. Asimismo, la Universidad de Oviedo favorece e impulsa que podamos participar, ya sea mediante el reconocimiento de créditos por hacer voluntariado, gracias con el apoyo de la Unidad de Proyección Social o incluso con la convocatoria de ayudas al estudiante. Gracias nuevamente a la Fundación por este honor y a todos por su atención. Muchas gracias. Bueno, cerramos el acto agradeciendo las palabras de David, que creo que son un buen colofón, a Elsa y a Borja también, reconocerles como ejemplo una vez más universitario, felicitarles, reconocer la labor de Media Lab, agradecer el patrocinio y apoyo del Ayuntamiento y de Caja Rural y la labor ingente y de motor de toda esta actividad que desarrolla Asturias 21. Cerramos aquí, os animo a todos a subir para hacernos una foto de conjunto y así cerrar el acto. Muchas gracias. 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 Gracias.